Si miren 60 centímetros, ¿cuánto es el día del campo? 20 centímetros, ¿no? Entonces, puedo estar yo a esa distancia que el animal no alcanza. Está muy nerviosa, ya no la voy a poder manejar, pero es por lo menos para que vean la característica, ¿no? Primero, este manchado sobre el cuerpo es muy característico de animales venenosos. Por eso la gente en el campo, cuando ve un animal así manchado, es no. Y luego, luego se manchazan. Desafortunadamente,